Borges lo decía, la única máquina creada por el hombre que nunca falle la cuchara. Así que, querido Otordo, Matías Norte, bienvenido, buenos días. Nacho, saluda, ¿qué tal? Hola, buen día, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Gracias por la paciencia. Bueno, con calorcito, con humedad, la lluvia mucho, mucho, no modificó, pero bueno, por lo menos una temperatura un poquitito, un poquitito, más agradable en las próximas horas si sigue la lluvia. Bueno, querido Otordo, en los últimos días observé que la gente, por un lado, se niega a reforzar dosis contra el COVID y que hay alguna duda, por ejemplo, en la franja de más de 60 respecto de la vacuna contra el dengue. ¿Cómo está lo primero, digamos? La gente, nada más que con tres dosis, bueno, ya no me ocurre más contra el COVID y sigue aumentando los casos, hay mucha referencia de casos, de aumento de la casuística. Y, por otro lado, duda respecto de quién puede y quién no aplicarse la vacuna contra el dengue, ¿todo? Claro, es importante entender que el coronavirus siguió evolucionando y sigue evolucionando y mutando. Hoy por hoy tenemos en Argentina una variante, una variante de la misma Omicron, que en su momento fue muy severa, hoy le ha encontrado la vuelta a ese virus a tener más proteínas en la cápside que te permite un contagio mucho más acelerado, una enfermedad florida a nivel de la garganta, de la nariz y con impacto general, con decaimiento, con fiebre. Y eso, la única manera de prevenir una enfermedad sintomática severa, incluso de prevenir la muerte probable por tener coronavirus, es teniendo más de cinco dosis de la vacuna de coronavirus. Esto está demostrado científicamente y a nivel mundial. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en la Argentina estamos muy retrasados con eso. Si bien las vacunas están, hubo muchos que hubo que tirarlas a la basura porque se vencieron, bueno, hoy por hoy el margen de, digamos, de inmunidad de la Argentina ronda entre un 10 y un 15%, que son los que tienen cinco dosis administradas, algunos seis, el resto de la población no está cubierta y debe ir inmediatamente a vacunarse, a completar el esquema. Bien, y la duda respecto de quién puede y quién no aplicarse la vacuna contra el dengue. Cualquier persona que haya tenido o no haya tenido dengue se puede administrar la vacuna, pero tiene que tener entre cuatro años de edad y 60 años de edad. Ese es el rango etario donde fue estudiada la vacuna. Más adelante tendremos más novedades y donde se verá qué pasa en el adulto mayor, que tiene más de 60 años, a ver si se la puede administrar o no. Hoy por hoy está dictaminado el margen de seguridad entre cuatro años y 60 años de edad. No puede recibir la vacuna una embarazada, no puede recibir la vacuna alguien que está lactando, o sea, alguien que está amamantando un bebé o que haya recién parido. Y no puede recibir, bueno, por supuesto, aquellos que son menores de cuatro años de edad. Antes la vacuna que había antes era un poco más rudimentaria y te obligaba a tener un contagio por dengue previo para poder acceder a esa vacuna, incluso con algunas cuestiones políticas donde el gobierno debía declarar situación endémica. Pero hoy por hoy esta vacuna es de libre acceso, son dos dosis, día cero que te la administrás y la segunda dosis te la ponés a los tres meses. Pero tenés que tener entre cuatro y 60 años y no estar embarazada, ¿sí? Exactamente. Tordo, los casos mundiales, globales, de gran repercusión en materia de enfermedad siempre sirven para actualizar la situación en nuestros países, en todos los países del mundo, porque son muy visibles y hacen mucho ruido, tienen mucha difusión. Pero también para ver el caso en particular. Apareció esta semana con mucha cautela, la Casa Real nos dio muchos detalles, es que cada tercera, inclusive alguna declaración de él que estaba bien, pero que enfrentaba una situación de cáncer. Inclusive se descartó el tener un tratamiento por agredimiento de próstata, hubo varias hipótesis, pero sí se confirmó que tenía que retirarse de la agenda oficial, un poquitito, para enfrentar un tratamiento. Entonces, ¿qué se sabe de eso? Y siempre es bueno actualizar el panorama de cómo estamos nosotros. Por ejemplo, ahí no tiré una, ¿no? El famoso estudio de próstata de los hombres. Pero cómo estamos nosotros cuando casos como este hacen tanto ruido a nivel global, ¿no? Claro, esto es muy bueno. Sucedió en el 2013 con Angelina Jolie y la mutación genética con riesgo de padecer un cáncer de mama. Van surgiendo pequeños casos emblemáticos a nivel mundial que abre las puertas a seguir charlando. Incluso esto en Inglaterra ha generado que mucha gente se acerca a controlar la próstata. Enhorabuena por eso y enhorabuena que los administradores de la prensa, por decirlo de alguna forma, han sacado a la luz este caso. Recordemos que en la Argentina estamos hablando de 11.000 casos de cáncer de próstata diagnosticados por años, de los cuales 3.600 fallecen. Es un número elevado que 3.600 fallecen porque el 90% del cáncer de próstata se puede curar. Entonces, ¿qué estamos hablando con un número tan elevado de mortalidad? Estamos hablando que en la Argentina lo estamos detectando de forma tardía, que estamos llegando tarde. Mucho tendrá que ver por ahí con alguna cuestión de infraestructura institucional, los turnos tardíos y demás. Pero también tiene que ver un poco con la cultura donde el hombre no está acostumbrado a ir al urólogo, incluso algo de tabú, algún chascarrillo de amigos y demás, no te permite llegar a esa consulta con tranquilidad y decir, bueno, voy al urólogo una vez por año, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de los 45 años? Antes era a partir de los 50, hoy es a partir de los 45 años, tenés que ir al urólogo una vez por año, va a haber un tacto rectal que va a palpar la próstata, a ver cómo está, y también va a haber una ecografía y un laboratorio de sangre que es importantísimo para entender en dónde estamos posicionados, si esa próstata está agrandada o no está agrandada, si tiene cáncer o si no tiene cáncer, cada cuestión y en cada etapa tiene un tratamiento que detectado de forma temprana lo podés solucionar. Claro, pero además es muy simple, es una sangre, digamos, general, donde aparece el antígeno de la próstata, es muy simple, digamos. Claro, es algo muy sencillo y aparte lo podés hacer con el control habitual, cuando te controlás el colesterol, ves si estás anémico, ves cómo están funcionando los riñones, la ecografía también es muy sencilla, la ecografía puede detectar si la próstata está agrandada y si la vejiga está reteniendo mucho PIS. Los síntomas de la próstata agrandada o del cáncer de próstata son muy similares, no hay manera de distinguir entre uno y el otro. ¿Qué pasa? Uno pierde la fuerza a la hora de orinar, va más seguido al baño porque le queda un gran residuo de PIS en la vejiga que debe evacuarlo a los 15 minutos, a los 30 minutos porque otra vez volvés a tener sensación de ganas de ir a orinar. Entonces, esto es una alarma y una alerta para el hombre que verifica a la hora de ir al baño qué está sucediendo y ve cómo pierde fuerza el chorro o por ahí se manchan los zapatos, se tiene que acercar mucho al migitorio, al inodoro, pero también es una alarma para las mujeres y para la familia que acompaña, los convivientes que acompañan a ese hombre que ve que ese paciente, ese futuro paciente está yendo mucho al baño y bueno, es ahí donde hay que incitar qué está pasando, por qué no vas al médico, dale, porque el hombre también hay que darle un empujoncito, insisto, esto es cultural y social, hay que darle un empujoncito para que se acerque al médico. Un gran profesor que yo entrevistaba en Rivadavia, también en América, decía hágame un PCA, doctor, el famoso pedido, hágame un PCA, doctor. Exactamente, el antígeno prostático detectado en sangre es una forma de ver cómo está tu próstata, no es algo que evita el resto de los estudios, pero sí es como estar en el auto y ver que se enciende una luz del tablero. Bueno, por supuesto, se encendió la luz del tablero, tengo que abrir el capó a ver qué pasa, pero por lo menos empecemos por ver si las luces del tablero se encienden o no, sacando un PCA y viendo si eso aumentó, que el hecho de que haya aumentado significa que la próstata se ha agrandado. Después habrá que evaluar si esa próstata se agrandó porque se agrandó, porque más del 50% de los hombres van a tener la próstata agrandada después de los 50 años, o si se agrandó por una cuestión oncológica, que es a donde nosotros apuntamos para poder resolverlo, hasta incluso, hasta incluso si lo estás súper temprano, podés evitar la cirugía, hacés una pequeña radioterapia y tenés una tasa de curación del 100%. Entonces, como ustedes los oncólogos tienen revistas internacionales y papers reservados, ¿se sabe algo del Carlos III? Yo lo que yo recordé primero, el impacto de su educación, digamos, cuánto sufrió él por el colegio escocés en lugar de Eton, que su abuelo Carlos VI tuvo cáncer de pulmón, que su bisabuela también tuvo cáncer de pulmón, o sea, hay algo de factores hereditarios, pero mucho no se ha dicho de Carlos III. Hay factores hereditarios en el cáncer de próstata, sobre todo, hay información encontrada y no podemos terminar de desglosar exactamente el estado concreto. Hay una información que dice que es un estadio súper temprano, que es un control anual detectado, y otra información que dice que es todo lo contrario, que es un estadio avanzado y que esto comenzó con dolor lumbar en la columna y que estaríamos hablando de metástasis a nivel óseo. Recordemos que el cáncer de próstata, cuando está muy crecido, da metástasis a nivel pulmón, a nivel cerebral y a nivel de hueso, y el dolor de columna en la espalda puede ser el indicio, independientemente de que uno dice, bueno, por ahí tengo una hernia de disco, por ahí hice un mal esfuerzo y demás, hay que estudiar el dolor de columna en la espalda, en el hombre de más de 50 años de edad, porque puede ser un indicio tardío de un cáncer de próstata. Veremos cómo se va desarrollando la noticia, si es que no continúa este hermetismo o esta especie de desinformación con dos versiones totalmente diferentes. Recordemos que en el caso de Carlos VI, el famoso rey de la Segunda Guerra, el papá de Isabel II, sí, el famoso rey que tenía problemas en el alo, un poquito de tartamoles que fueron siendo, hay una película famosa, el único que supo, el pavo querido, el único que supo el diagnóstico de cáncer avanzado de pulmón fue Churchill, Winston Churchill, el único que lo supo es su médico, por supuesto, después ni siquiera su madre que estaba viva, su esposa, nadie supo, hasta que bueno, primero tuvo una, le sacan un pulmón, aparentemente estaba todo solucionado y a los 40 días murió. Eso sí, el cáncer de pulmón es muy agresivo y después, por supuesto, si bien hay diferentes tipos de cáncer de pulmón, hay algunos que son incluso con cirugía, el tratamiento, por más que uno llegue temprano, puede ser difícil de tolerar y muy poco efectivo. Todavía estamos trabajando sobre eso, por suerte, hay muchos avances, sobre todo con los anticuerpos monoclonales, ese famoso descubrimiento de César Míster. Y hoy por hoy estamos teniendo, por ejemplo, en el cáncer de colon, una sobrevida de un año con anticuerpos monoclonales que en casos de metástasis avanzados, hepáticas y a nivel corporal total. Es increíble los avances. Además, yo que seguí mucho el tema de mama, ahora esa sobrevida que cada vez es con mejor calidad, genera que aparezca algo nuevo que es un nuevo periodo de sobrevida. Ahora son años de sobrevida, no tienen alopecia, hay un montón de problemas que tenían. O sea, es buena la calidad de vida en cada uno de los abordajes en cáncer. Esto es impactante. Es impactante. Y nosotros estamos muy ansiosos, pero también un poco escépticos, porque debería llegar a la Argentina. La Argentina, creemos que no va a llegar, pero ojalá llegue pronto. Tenemos esos sentimientos encontrados de los análisis genéticos. Nosotros hoy por hoy podemos hacer análisis genético del cáncer en la Argentina. Muchas de las muestras van a Estados Unidos y ese análisis genético nos aporta una lectura completa del cáncer, de hasta incluso qué fue lo que mutó, que lo terminó generando, que puede apuntar exactamente con la droga específica, el anticuerpo monoclonal específico para quemate ese cáncer, teniendo mucho mejor pronóstico, mayor tasa de sobrevida, de supervivencia. Pero ¿qué pasa? Esto las obras sociales no lo cubren. Esto uno lo tiene que analizar de forma particular. Y tiene que poner un análisis genético, sale 3.000 dólares básicos. Cosa que en otros países, sobre todo en Inglaterra, en Francia, se hace de rutina. Claro, esto debería llegar, si llega, por supuesto vamos a estudiar ese código impagable. Es impagable, es como la vacuna del dengue, 50.000 pesos. Pero bueno, si se masifica, seguramente va a bajar el precio. Yo creo que la vacuna del dengue es un gran éxito de la medicina nuevamente y que eventualmente, no me cae ninguna duda que va a ser incorporada al calendario, pero falta mucho para eso. Primero, porque recién sale. Segundo, porque si la quisiéramos para toda la población, no podemos conseguir, no podemos hacer que la produzcan tan rápido toda la cantidad que necesitamos. Aparte, pensemos que todo esto va distribuido a todo el mundo. No es una problemática que ataca solamente a la Argentina. Y después, por supuesto, lo económico, ¿no? Si lo tenemos que incluir, bueno, lo incluimos en el calendario de salud. Pero hay que esperar que pase un poquito el tiempo, cosa de que este conocimiento se masifique y esta vacuna, bueno, baje de precio como novedad, que no va a ser pronto. Así que aquellos que tengan la capacidad de vacunarse, la vacuna contra el dengue, la vacuna son dos dosis, cada dosis sale 54.000 pesos. Toro, antes de despedirte, ¿las prepagas le aumentaron a los médicos, a los prestadores? Tuvimos un aumento del 10%, mientras al usuario se le aumentó el 40% y más, con lo cual ahora conformamos oficialmente un retraso en los salarios de 110% para el médico. Si uno pone en la balanza y dice, bueno, ¿cuánto le aumentaron a los usuarios la prepaga? Le aumentaron 100%. Bueno, al médico se lo han aumentado un 10%. Hay un desfasaje ahí que no vamos a recuperar, ese terreno perdido, de 110% en el salario del médico. Impactante, Toro. No quería despedirte sin preguntarte. Bueno, buen fin de semana, descansar si podés. Un fuerte abrazo y gracias por, como siempre, por tu gentileza y tu paciencia y tu sabiduría. Un fuerte abrazo, Toro querido. Gracias, Nacho. Buen fin de semana largo. Igualmente, impresionante el doctor Matías Norte con nosotros. A mí me acordé, siempre me resulta insólito el tema de los periodos por ganado, pero bueno.